Francisco Martínez Mendiorós, que es el subsecretario de Movilidad Urbana de la Municipalidad de La Plata. Muy buenos días, Juan Francisco. Marcela Ojea lo saluda. ¿Qué tal, Marcela? ¿Cómo estás? Todo muy bien. Bueno, nos comunicábamos con usted para hablar de los descuentos que va a obtener la gente por la red SUBE y también por las nuevas paradas de los colectivos, los cambios que hubo al respecto. Primero arranquemos por la red SUBE y los descuentos que están previstos. Bueno, te explico. La red SUBE, en este caso, lo que plantea es generar algún beneficio para la gente que más utiliza el transporte público. Para eso el sistema lo que prevé es un periodo de dos horas en los cuales las personas pueden conectar entre distintos medios de transporte de diferentes líneas y a partir del segundo viaje obtienen un 50% de descuento y del tercero en adelante un 75%. Esto para que se entienda, la persona sube a un colectivo, hace el pago del boleto como hace habitualmente y si dentro de las dos horas de ese momento en el cual pagó el primer boleto, hace una conexión con otro colectivo, con la Ciudad de La Plata, por ejemplo, ese boleto lo paga al 50%. Y bueno, si llega a tomarse un tercer micro, que acá en La Plata sucede, pero no tanto, también ahí obtiene descuento y en ese caso el 75%. Pasadas las dos horas, obviamente ya se vuelve a cero, digamos, y ya se empieza a pagar, de vuelta empieza el circuito, se empieza a pagar un boleto y, bueno, de la misma forma. Este descuento que ustedes están hablando de la red sube, ¿es solamente para los colectivos de línea dentro de la Ciudad de La Plata? O, por ejemplo, también cuenta si nosotros nos tenemos que tomar el TALP, por ejemplo, salimos de nuestra casa en Alto de San Lorenzo, venimos al centro de la ciudad y nos tenemos que tomar el TALP para ir, por ejemplo, al Conurbano. Mira, te explico, en ese sentido lo que sucede es que el descuento, el tope de descuento siempre es de 8 pesos, que a nivel local no, digamos, no influye porque, por supuesto, el boleto sale más barato, entonces el descuento no llega a ese monto, pero en ese caso lo que va a suceder es que cuando haga la conexión, siempre y cuando sea dentro de las dos horas, le va a hacer el descuento y de acuerdo al monto que sea el pasaje, le toma el tope o le toma el 50% de lo que cuesta el boleto, no sé si es el clave. Sí, comprendo, comprendo. Bueno, estábamos recibiendo varios mensajes que, bueno, hoy la gente nos estaba diciendo del aumento de colectivo, por ejemplo, nos estaba contando una vecina de Sicardi que pagó 9 pesos el boleto desde allá hasta acá, la Ciudad de La Plata, entonces este descuento sería importante si es que se tiene que tomar un segundo colectivo, si es uno solo, lamentablemente, es un aumento. Exactamente. Sí, eso es así, la verdad que la red sube en este caso, y que es coincidente con un aumento de tarifa, la gente que utiliza más el colectivo en el sentido de hacer alguna conexión y demás, no lo va a sentir el aumento, porque bueno, porque va a tener este descuento a partir del segundo boleto, en el caso de utilizar una unidad, sí, un solo viaje, sí. Claro, sí, ahí sí se siente muchísimo. Así es. Bueno, de otra de las cosas por las que nos queríamos comunicar con ustedes, estaba vinculado a las paradas de los colectivos, porque hay cambios al respecto. Sí, nosotros hicimos una evaluación, una primera evaluación de paradas dentro del casco urbano, iniciando por las paradas de envenidas y de bonales, una asesoración de paradas, que tienen que ver con la cantidad de gente que utiliza la parada, la proximidad entre parada y parada, nosotros hemos visto que muchas veces los colectivos paran en cuadras consecutivas, cómo están distribuidas las paradas actualmente, cómo estaban distribuidas, que muchas veces es por empresa, se entera mucho sentido desde el punto de vista de la gente, que lo que quiere es un destino y no le interesa tanto a la empresa, entonces tratar de concentrar en una parada si hay dos líneas que van a un destino parecido. Entonces, lo que se busca, en realidad, es mejorar, digamos, fundamentalmente en los tiempos de viaje, para eso, en el caso de que haya paradas muy consecutivas, lo que se hizo fue reubicarlas, y para tener un poquito más distancia entre parada y parada. En esta primera etapa, la verdad que es un ajuste, no es mínimo, porque la gente se va a acostumbrar, pero bueno, es un ajuste necesario, y el único que hace es que la gente tenga que caminar unos metas para tomarse colectivo, y obviamente al principio todo un tiempo de adaptación, que nosotros lo hemos señalizado. Ay, se escucha muy mal realmente la comunicación, vamos a ver si nos escucha bien. Juan, ¿nos estás escuchando? Sí, yo te escucho. Sí, se escucha medio entrecortado, me decías de que la gente va a tener que caminar unos metros más entre parada y parada, y ahí te dejamos de escuchar. Ah, bueno. No, te decía que lo que va a suceder a la gente es eso, y bueno, y estar atento a que alguna parada se haya reubicado. Vamos a tener inspectores en la calle, tratando de dar una mano a la gente que por ahí no entiende bien o tiene que tomar el colectivo, pero de todas maneras está señalizado, las paradas que dejan de operar tienen un cartel en donde dice, le da las dos opciones de, digamos, de parada, o la siguiente o la anterior, digamos, para la gente que pueda ver que esa parada ya queda fuera de operación, y de dónde se tiene que tomar el colectivo. Así que, por supuesto que esto va a generar un tiempo de adaptación, eso lo sabemos, cualquier medida que se toma genera un tiempo de adaptación, la gente al principio seguramente en algún caso les queda incómodo, o haya algún tipo de quejas, pero son medidas que creo que en el mediano plazo después se entienden y generan una mejora en los tiempos de viaje y en el tránsito también, eliminar un poco la cantidad de ascensos y descensos en transporte. Interpreto que entonces se van a estar moviendo muchas de las paradas de colectivos, ¿no van a ser entonces cada dos cuadras, quizás en algunos casos sea cada tres o cada cuatro? No, cada cuatro no, nosotros estamos trabajando entre doscientos y trescientos metros. Bien, dos o tres cuadras. Exactamente. La verdad que en otras ciudades el colectivo para cada cinco o seis cuadras, pero bueno, nosotros tampoco podemos ir a una medida tan abrupta, porque ahí sí la gente se le genera un desconcierto y le cambia mucho las costumbres. Entonces, una primera etapa es esta, vamos a seguir avanzando, estudiando el resto de las paradas que nos quedan pendientes todavía y vamos a darle, digamos, continuidad a esta solución y bueno, creemos que es un primer paso para generar las mejoras que se pueden en el transporte. ¿Las plazas también van a ser afectadas con respecto a las paradas? Por ejemplo, Plaza Italia, sabemos que hace unos meses atrás, ya un año cerca, cerca de un año en Plaza Italia, por ejemplo, el 273 no para más. Exactamente. Sí, nosotros vamos a evitar que paguen en Plaza Italia. Bien. En esta primera etapa queda una parada por una cuestión de distribución, bueno, hay una parada que estaría quedando, pero la mayoría se están corriendo, como vos decís, el 273 ya hace un tiempo que no para más. Claro. Y bueno, y hay otra cuestión que nosotros tenemos detectado de acuerdo a estadísticas que hemos recogido, es que la mayor cantidad de accidentes del transporte se dan en Plaza Italia. Entonces, eso no es casual, Plaza Italia es un lugar de tránsito que se complica mucho a la mañana y si evitamos las maniobras de frenado del transporte, estamos seguros de que se va a mejorar mucho. O sea, los entrecruzamientos para llegar a la parada y todo ese tipo de situaciones generan accidentes. Juan Francisco, en una época se habló de la posibilidad de abrir Plaza Italia para los colectivos, para que pasen por el centro. ¿Ustedes siguen analizando esa posibilidad o no? No, nosotros en principio no lo teníamos ahora contemplado como una situación que nos puede ayudar mucho, la verdad. Ahí nos generaría una intersección bastante complicada, uno tendría que terminar semaforizando en esa intersección también. Y la verdad que, si bien a veces los semáforos parecen una solución, la verdad que para el tránsito es la última solución que nosotros tratamos de darle. Entonces, en el caso de una plaza, funciona como rotonda, digamos. Se utiliza todo el desarrollo para que los otros se puedan entrecruzar y, bueno, funciona dentro de todo bien. Entonces, estamos en realidad buscando otro tipo de medidas como esta, por ejemplo. Estamos hablando con Juan Francisco Martínez Mendiorós, que él es el subsecretario de Movilidad Urbana. Y nos están escribiendo, Juan Francisco, algunos de nuestros oyentes, porque, bueno, hay que recordar que a partir del día de hoy rige el aumento de transporte, pero también rige la posibilidad de obtener descuentos en la red SUBE. Y nos escribe un beneficiario de los descuentos. Él es excombatiente de la guerra de Malvinas y nos dice si este descuento en la red SUBE va a afectar directamente al descuento que él tiene, efectivamente, por ser excombatiente de Malvinas. Él seguramente tiene tarifa social. Claro. No, es acumulable, digamos. O sea, se sigue respetando ese descuento y, además, le suma el beneficio de la red SUBE, digamos. Bien, perfecto. Entonces, todos aquellos que tienen esta tarifa social, recordemos los excombatientes de Malvinas, el personal de trabajo doméstico, los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo, Plan Progresar. Argentina trabaja y ellas hacen, y también el monotributo social, no estarían, entonces, no se vería afectado este beneficio que tienen. No, o sea, los alcanza el beneficio del descuento que la red SUBE, pero se les mantiene el descuento actual, digamos. Si ellos pagan una tarifa determinada, hoy en día, en el segundo viaje, van a pagar la mitad de esa tarifa. Así que el beneficio corre para ellos también, y, por supuesto, no pierden el otro beneficio. Acá nos escribe otro oyente que dice, Marce, yo tengo que decirle al chofer que ya viajé dentro de estas dos horas para obtener el descuento, o me lo hace automáticamente la máquina. No, no, es automático. La gente no, la verdad que no... Bueno, se cortó la comunicación, me parece. A ver si podemos... A ver, ahí nos está escuchando. Juan Francisco. Hola, hola. Hola, sí, ahí te retomamos. No, te decía que no, que es todo automático, no tienen que tomar tiempos de obra ni nada, eso lo hace automáticamente el sistema. Ah, buenísimo. Bueno, porque, claro, genera muchísimas dudas con la gente que viaja habitualmente con el transporte público, como es una novedad, hasta que nos terminemos de adaptar van a surgir un montón de preguntas. Sí, obvio, obvio. ¿Dónde puede también obtener más información la gente? ¿Hay páginas web destinadas a esto? Sí, está ahí, páginas tenemos, nosotros tenemos desde el municipio de las redes sociales, se ha dado información, información también en la página del Ministerio de Transporte de la Nación. Bien. Este, en muchos lugares está esa información, nosotros estamos, se está, este, se está entregando información en la estación de trenes, también tenemos gente nosotros del municipio haciendo también, este, dando información en la zona de las principales paradas, en Plaza San Martín, en diferentes puntos. Bueno, mira, acá nos siguen llegando mensajes de los oyentes, dice, hola, buenos días, ya que estamos, te la paso a vos a la consulta. Te hago una pregunta, la sube, que tiene descuento por la asignación y pensiones, siguen estos descuentos, por favor, si me pueden informar, muchísimas gracias. Flor nos está escribiendo, es un oyente. Bueno, es el mismo caso del muchacho es combatiente, o sea, no se pierde ningún beneficio, con esto se le suma un beneficio a los que toman más de un colectivo entre, dentro de las dos horas. Buenísimos, entonces evacuamos las dudas de los oyentes, porque como te decía, sabemos que esto va a traer un montón de preguntas, de consultas al respecto, y bueno, quién mejor que vos para ayudarnos a despejar todas estas dudas. Muchísimas gracias, Juan Francisco. No, por favor, Marcela. Bueno, estábamos charlando con Juan Francisco Martínez Mendiorós, él es el subsecretario de movilidad.